Se está viendo ahí, ¿verdad? Pero ahí, ahí hay pasos, sí, hay pasos, sí. Sí. Espero que no sea una mudanza. No hay pasos, ¿eh? Sí. Sí. Mira, yo, pues, uno puede cruzar por ahí, sino en cualquier parte se puede voltear, mira qué mala hora, pero no hay alguien por ahí en el momento. Ah, Javier, ahora, entonces sigue hablando ahí. Ah, Javier, ahí va. Y no se puede, le digo, arreglar un poco. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí se ve bien, Carlito, mira para ver. Sí, sí. Es ahí. No tengo las gafas, pues. Ahora le damos la vuelta. Sí. Ahora le damos la vuelta. No, 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 no. No, 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 no.